Bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy Marisol y este canal es Orquídeas en el Mundo. Aquí aprenden viendo, escuchando, pero sobre todo practicando los consejos y recomendaciones que yo les doy. Vean, está hermoso, ¿cierto? Este lecho ha nacido en un solo acá. Y este es el geranio de tipo variagado que año con año consecutivamente acompaña mi patito de maceta. Bueno, lo que les quiero dar es un ir rapidito sobre los helechos. Cada hoja de un helecho puede conectar miles de semillas. Entonces, usted solo necesita ver un helecho, ver que tenga puntitos negros en la orilla de cada pétalo de la hoja. Usted coge uno, lo tiene en una maceta y le saldrán miles de helechos. Usted puede ir a decir que lo escuchó Marisol y los Orquídeas en el Mundo. A sus orquídeas sin complicarse la existencia y sobre todo un método muy natural que ayuda a enraizar, a que florezcan. Vean, mi capeta está preciosísimo. Tengo otros tres, tengo otros cintos. Ya ustedes saben, depende del origen de la planta, así es como ellos florecerán. Y bueno, inteligentísimas las plantas. Ustedes saben, ya saben cuando es invierno, verano, otoño o primavera. En los países donde hay cuatro estaciones del año, donde hay solo dos, también ellos saben. Así es que acá conmigo, ahora es invierno, por allá, tal vez, donde usted no esté viendo, será verano. O cualquier otra estación. Bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal si no lo ha hecho, comparta mis videos con personas que saben que les gustan las plantas, pero sobre todo, active su campanita y no se pierda todos mis videos, que en cada uno aprenderá algo diferente e interesante. ¡Vámonos! Este es un Oncidium que me regaló Marcy con un grupo de orquídeas que a ella, por A o B razón, no le florecían. Y vean, tiene una vara floral extremadamente larga que he tenido que buscar uno de estos alambritos que traen las orquídeas que son de guirnalda para poderle adaptar la varita porque va viento en popa. Esto es una belleza. Y gracias a este método que les voy a compartir acá. Vean, este es un Dendrobium mini Phalaenopsis que también Marcy me lo regaló en ese grupo de orquídeas que les menciono. Este es un Dendrobium cultivado con un poquito de esphanumos y corteza de pino. Tampoco le florecían. Miren cómo va de hijitos. Y también ya tiene esa ramita floral que es bellísima. Mis santurios, perdón, ustedes saben, están viento en popa hasta con semillas divinos. Miren, este es uno de los métodos fabulosos para rescatar orquídeas Phalaenopsis, orejas de elefante. Que a nadie le gustan las orquídeas con orejas de elefante. Hola Marcy, estamos aquí en este nuevo proyecto. Este tutorial va a ser bien importante. Dos tutoriales en uno, porque uno va a ser en el canal de ella y otro en mi canal. No se lo pierdan. Son nuevos episodios de Marisol en Orquídeas en el Mundo. Marcy. Orquídeas, trídeas y mucho más. Y bueno, ustedes saben que para las orejas de elefante hay muchas teorías. Una de mis teorías es que en ocasiones es por exceso de riego, en otras es por falta de riego. Y en muchas ocasiones es porque la orquídea ya venía con alguna deficiencia de el vivero donde la compramos. Porque ese efecto de las orejitas de elefante lo vemos generalmente en las orquídeas Phalaenopsis. Bueno, por lo menos en mi caso, hasta el día de ahora yo no he visto otra orquídea que no sean Phalaenopsis con esta deficiencia de orejita de elefante. Esta variedad de sustrato ustedes lo han visto muchas veces en mi canal desde el inicio de mis videos. No es que a mí me hayan tocado los dioses o cosas semejantes, sino que son cosas que se encuentran en el área de jardinería y nosotros las utilizamos para improvisar y también para adaptar nuestras orquídeas. Siempre he utilizado la palabra adaptar en este método de riego que les estoy mostrando es principalmente para que veamos que todas las orquídeas se deben regar de diferentes formas. No hay una forma específica de hacerlo siempre y cuando no les quede agua estancada. Pero para recuperar las orejitas de elefante, como les he mostrado acá, lo que hacemos es dejarlas ahí un rato. Puede decidir usted cuánto tiempo. Yo les voy a dar un seguimiento después sobre ese resultado. Para que vean que definitivamente acerté. Ya había un video mío sobre la vitamina B1, pero esto es con sábila, señores. Con sábila solamente y aquí les explico paso a paso cómo lo hice. Vean, esta Miltoniopsis no florecía para nada. Comencé a regarla también y esta tiene las famosas hojitas de acordeón. Tenía porque ya se le quitaron. Las famosas hojitas de acordeón que le da a las orquídeas de bulbos. Y no hay una explicación lógica también. Y en la mayoría de casos se mueren, pero esta no. Comencé a regarla con la sábila y miren. Lo primero que me empezó a regalar son varitas florales a lo loco. Viento en popa y yo feliz. Y ha echado más bulbitas y no perdón. Muchos conocen a mi perrito. Bueno, y no veía yo la manera de cómo rescatarlas. Rescatarlas hasta que me puse a investigar bien todos los beneficios que la sábila le da a nuestras plantas. Y también ya había un video anterior en mi canal sobre el método de la sábila. Y ahí les expliqué también todos los beneficios que da a las plantas. En este caso, como es en forma de riego, que va a correr por todo el sustrato. Y los nutrientes que la sábila tiene quedarán almacenados en el sustrato, en las raíces y hasta en las hojas de nuestras orquídeas. Lo estoy preparando de esta manera. Para que ustedes vean que hay diferentes formas de hacerlo. No es una sola, bueno, la mejor es la que dice Marisol de Orquídeas en el mundo. Bueno, lo importante es que ustedes vean el resultado. Y haga lo que más le conviene a usted y lo que le funciona una vez más en su ambiente. Vean, aprendan, escuchen y también practiquen. Practiquen, no solamente juzguen. Primero vean si les funciona y después digan, sí, eso me funcionó, eso no me funcionó. Porque todo es de acuerdo al ambiente. Vean, lo licuamos muy bien. A manera de crear una agua de riego. Así de sencillo. Lo que vamos a hacer es el agua para regarla. Ya tenemos todo bien licuado. Le damos aquí a 450 caballos de fuerza. Y miren, bien, bien hecha el agüita. Y con esto es que vamos a regar siempre. Y con esto es que vamos a regar siempre. Y con esto es que vamos a regar siempre. Y con esto es que vamos a regar siempre.